Vamos a hablar ahora de literatura española. Me acompaña en el estudio Ana María Freire López. ¿Qué tal, Ana? Un saludo. Un saludo para los alumnos también y estoy encantada de estar aquí otra vez. Yo te lo agradezco personalmente porque Ana María Freire López es una experta en estas LIDES y yo creo que siempre ha quedado satisfecha de los programas que hemos grabado, ¿verdad, Ana? Sí, 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 mucho, mucho. Bueno, Ana María Freire López es catedrática de universidad en el Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura de la Facultad de Filología de la UNED. Ella, entre otras asignaturas que imparte, en licenciatura aún, ¿verdad? Sí, sí, todavía este año es el último, pero todavía tengo dos asignaturas de licenciatura. Pues tiene asignaturas en licenciatura, decía, en máster y en grado. Nos vamos a centrar en la asignatura Historia del Libro y de la Imprenta, que corresponde al grado de Lengua, Literatura Españolas e Historia del Arte. Una asignatura que sí, como título, suena bonita, interesante y curiosa, cuando menos. Ana María. Sí, sí, es una asignatura muy bonita, muy bonita, preciosa. Yo creo que sí, además para los alumnos yo creo que también puede resultar atractivo el estudiarla. Vamos, la orientación es para todo el mundo que le interese la historia de la transmisión de los textos desde el punto de vista de la filología, pero también desde el libro como objeto de arte y, bueno, la plasmación de toda una cadena de transmisión del texto antes de la imprenta manuscrito y en distintos soportes y después de la invención de la imprenta, pues hasta hoy con las nuevas tecnologías llegamos en la asignatura. Hasta el e-book, ¿cómo se llama? Sí, 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 sí. Pues eso es curioso, por eso me imagino que también será en Historia del Arte, ¿no? Porque decimos, bueno, si es de libro, estará dentro de lengua y literatura, pero no, tiene su aquel porque es historia. Claro, es historia y además para los alumnos de arte hemos tenido ya alumnos interesados en trabajar en el aspecto anticuario o en bibliotecas para conocer, claro, los tesoros que tienen en algunas bibliotecas. O sea, tenemos, sí, muy distinto perfil en los alumnos. Con lo cual se abre el abanico también de posibilidades, luego incluso de trabajo, de aficiones, de buscar otra alternativa, ¿verdad, Ana? Para cursar esta asignatura hay que tener alguna preparación previa, algún requisito, ¿es necesario? Bueno, específicamente no hace falta una formación previa, pero es muy conveniente tener un buen dominio de la lengua castellana en principio porque estudiamos la historia del libro en general, pero nos centramos en la mayoría de los casos en ejemplos de literatura española, sobre todo a partir de una época. Es verdad que cuando en la Edad Media toda Europa era una sola familia, nos interesa la de otros países también, pero después a partir de un momento quizá nos centremos más en la literatura escrita en lengua castellana. Pero no es imprescindible, o sea, abarcamos todo. Y un requisito recomendable, no es imprescindible, pero claro, les resulta más fácil esto, sobre todo en la primera parte de la asignatura, a los alumnos que tengan un buen dominio del latín, de la lengua latina. Realmente facilita bastante el estudio de la historia del libro de la imprenta. Y yo creo que nada más. El hecho que importa, lo que importa mucho es que a los alumnos les atraiga, o sea, el gusto, el gusto. Es una asignatura que si se estudia con placer, con gusto, da mejores resultados. Es para recrearse un poco, ¿no, Ana? Sí, bueno, hay que memorizar unas cuantas cosas, hay que saber, hay que ser observador, hay que saber distinguir tipos de letra, de grafías, bueno, pero es muy entretenida y muy gratificante. Y una vez que ya se domina, se disfruta más. Eso es lo que has dicho, además, me parece importante educar el gusto, porque no solamente les va a servir para esta asignatura, que por supuesto, sino que luego a ellos, como experiencia personal, les va a ser también muy valioso. Sí, 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 les será muy útil. Y a los que hagan el máster, el máster de nuestro departamento, también les vendrá muy bien completarla después con una asignatura que también está, la imparto yo, que es Fuentes para la Investigación de la Literatura Española. No es exactamente lo mismo, pero está relacionada. Hablamos de contenidos, Ana. ¿Qué contenidos presenta la asignatura? La asignatura está dividida en cuatro bloques temáticos organizados por orden cronológico. El primero, que son los tres primeros temas, en ellos se estudia la transmisión de los textos desde la aparición de la escritura, o sea que ni siquiera estamos hablando de textos, de libros, vamos, desde la aparición de la escritura hasta la invención de la imprenta. El segundo bloque temático, que son cuatro temas, se dedica a la que se suele llamar época de los incunables, o sea, desde la invención de la imprenta hasta las primeras décadas del siglo XVI. En los cuatro temas del tercer bloque temático se estudia la historia del libro y de la imprenta en la Europa moderna hasta la caída del antiguo régimen. Y ya en el último y cuarto bloque temático se estudia lo que se conoce como la segunda revolución del libro y el nacimiento de la difusión del libro y de la imprenta como fenómeno de masas hasta la actualidad. La actualidad que ya nos enfrentamos, como antes decía, con los retos de las nuevas tecnologías. Una cosa que me interesa destacar, ¿hay tutores en los centros asociados? ¿Pueden contar los estudiantes con tutores? No hay en los centros asociados. Esta asignatura funciona con tutoría intercampus. Hay dos tutores intercampus. La división de los alumnos que corresponden a cada uno de los tutores es ajena a mi competencia, me viene dada, pero los alumnos deben entrar en la web de la asignatura, en el enlace que tienen de la asignatura para saber qué tutor les corresponde. Y efectivamente a los tutores es a los que deben hacerle las consultas que les vayan surgiendo. Los tutores, por otra parte, son los que graban las webconferencias, que se cuelgan en la plataforma también. Y los tutores son los que corrigen las pruebas de evaluación a distancia, las PEC. Sí, me interesa destacar esto porque los alumnos, los estudiantes, por las características de la universidad a distancia, ya saben la metodología con la que se cuenta. Pero yo creo que lo oigan además de la profesora, que es la encargada de esta asignatura, repito, que es Ana María Freire López, que es catedrática de universidad y profesora de la asignatura Historia del Libro y de la Imprenta, que está en el grado de Lengua y Literatura Española y de Historia del Arte. Yo creo que eso les da más confianza, Ana, el que lo escuchen, porque este programa queda grabado, luego se les envía el enlace y yo creo que esto me parece que les puede servir como también referente para que ellos acudan a este espacio y lo escuchen cuantas veces quieran. Claro, claro, es que es muy importante que quede, va a quedar de hecho en la plataforma el enlace para que puedan escuchar este programa porque es muy importante que sepan que, por ejemplo, las PEC, las prácticas en esta asignatura son obligatorias, o sea, no se corrigen los exámenes de quienes no hayan realizado las pruebas de evaluación a distancia. Bien, es verdad que ahora voy a contar algunas diferencias con los cursos anteriores, algunas novedades, porque antes había una serie de PEC que había que entregar en tres momentos del curso y ahora se ha unificado la entrega, se han reducido las PEC, se han reducido las pruebas de evaluación a distancia y se ha convertido, muchas de las preguntas que se encontraban en las PEC, ahora se han convertido en ejercicios de autoevaluación, de modo que el alumno tranquilamente no tiene que enviarlas en una fecha determinada y colgarlas en la plataforma que si no, no le da tiempo, las puede hacer solo, individualmente, comprobar que eso sabe resolverlo sin tener que darle cuenta a nadie y las PEC se han vuelto mucho más prácticas. Ahora sí que las tres PEC que hay, que las tres tienen cada una solo una pregunta y deben entregarlas en un mismo periodo, bastante amplio por otra parte, pues esas sí deben ser corregidas por los profesores tutores para que les orienten de cara al examen, porque en el examen una de las preguntas, una de las pruebas, va a ser igual que lo que se pide en ese aspecto. Sí, yo quería hablar un poco, te has adelantado Ana, de la evaluación, precisamente porque me imagino que será donde más atención deben prestar los estudiantes. ¿Hay prácticas dentro de la asignatura? ¿Cómo son? ¿Cómo tienen que llevar la asignatura para desarrollarlo de una forma lógica y que cuando lleguen al examen sepan a lo que se tienen que enfrentar? Sí, bueno, la evaluación se lleva a cabo por medio de un examen final que tiene dos horas de duración y que, bueno, unas veces son preguntas más breves y cada una puntúa, a lo mejor si son diez preguntas, cada una un punto, si son cinco preguntas, cada una dos puntos. En principio suelen ser cinco preguntas que se puntúan cada una con dos puntos y luego se cuenta, eso vale el 80% de la nota y el 20% es la calificación que tengan en las PEC, en las pruebas que han corregido los tutores. Como digo, si no han realizado las PEC no se corrige el examen, lo saben de antemano, está resaltado en un cuadro en color amarillo en la guía para que a nadie se le escape. Entonces es obligatoria, lo pone a lo largo de la guía varias veces. Incluso es obligatoria, y lo adelanto para que lo sepan, hay un plazo para la convocatoria de junio y otro plazo para la PEC de la convocatoria de septiembre, pero puede darse el caso, como ha ocurrido, de que alguien quiera presentarse en la convocatoria extraordinaria de diciembre. En la guía no ponía antes que había plazo o que no había plazo, pero se entiende que para presentarse en la convocatoria extraordinaria de diciembre hay que haber presentado la PEC o en junio o en septiembre. No se puede corregir el examen si no se han realizado las pruebas de evaluación a distancia. De acuerdo. ¿Y el examen? ¿Hablamos del examen? ¿Cómo es? Bueno, el examen son preguntas teóricas, preguntas teóricas relativas a la historia del libro de la imprenta, tal como están muchas veces en el libro, en el libro de texto, que es el de Barbier, que lo conocen. El año pasado tuvimos casi un problema porque se agotó, pero la editorial lo reeditó en 2015, así que no hay problemas para encontrar el libro. Está todo impreso en la guía, lo pueden encontrar, toda la bibliografía básica y complementaria. Quizá más interés tenga hablar de cómo se realizan las pruebas de evaluación a distancia. Las prácticas son, ya digo, como decía antes, son iguales que una de las preguntas del examen. En las preguntas del examen se les ponen cuatro preguntas teóricas, vamos a suponer, y una lámina, una lámina perteneciente a cualquier época de la historia del libro y de la imprenta. Y esa lámina deben comentarla. Quiero hacer hincapié en esto, aunque los tutores en unas conferencias lo van a explicar con detenimiento y con imágenes, yo aquí no lo puedo hacer con imágenes, pero lo que quiero decirles es que no se trata de comentar la lámina diciendo lo que cualquiera puede ver. Puede decir, esto es la imagen de una señora con un fondo de árboles y es la portada de una revista. Eso lo puede decir cualquiera que no ha estudiado historia del libro y de la imprenta. Por eso se ha ampliado en los puntos de la guía un apartado que es orientaciones para la realización de las prácticas. Y ahí he hecho constar que deben contestar en no más de una cara de un folio para una lámina los siguientes aspectos. Primero, ahí tienen que poner en juego todos los conocimientos de la asignatura. Todos los conocimientos de la asignatura, si no, no van a poder hacer el comentario. Porque tienen que identificar la lámina propuesta. Si es un fragmento de una escritura lapidaria o jeroglífica, si es una portada, si es un frontispicio, si es una página interior de un volumen, si es una ilustración. Tienen que identificarla. Luego, si se trata de un texto manuscrito o impreso o de una ilustración perteneciente a tal libro, tal códice, lo que sea. La distribución del texto. Tienen que decir, pues este es un texto a toda página o es en columnas y explicar lo que eso significa. Porque no es lo mismo a toda página que en columnas y eso en determinadas épocas tiene un significado. Después, el tipo de la obra a la que pertenece esa imagen. Si es un rollo, si es un pliego suelto, un incunable, un libro de horas, un volumen impreso, un periódico, una revista, una colección literaria popular de estas baratas, como puede ser el cuento semanal. Bueno, cuando sea posible apreciar esto, decir el tamaño y el formato de la imagen que se presenta. La ubicación cronológica. Eso es vital. ¿A qué época o a qué siglo pertenece esa imagen? El tipo de soporte empleado. Habrá imágenes que sean una escritura en piedra, en una columna de trajano, por ejemplo, o en papiro, o en pergamino, o en papel. Tienen que comentar esto. El tipo de letra utilizada. Si es letra lapidaria latina, uncial, minúscula, carolina, gótica, itálica, la letra que sea, Garamond, cualquiera que sea. Tienen que hablar de la lengua o lenguas del texto que aparece. Si es lengua culta o si es lengua vulgar. No hace falta que digan esto es inglés o esto es español, porque eso ya lo ve cualquiera. Sino, ¿qué significado tiene el que eso sea, por ejemplo, lengua vulgar en un determinado momento? Porque hasta un determinado momento solo se escribió en lenguas muertas, en lenguas cultas. Y el significado. Tienen también que hablar del contenido del texto. Se trata de una imagen o de una página o de lo que sea, de un libro o de un documento literario, religioso, académico, político. Y relacionarlo con el momento de la historia del libro y de la imprenta a la que pertenece y con la finalidad que tiene ese texto. Si es una finalidad didáctica o divulgativa o informativa o publicitaria o artística. En el caso de imágenes tienen que decir, pues esto es una letra capital mineada de un códice medieval. O esto es una viñeta de tal época. O esto es una ilustración a toda página. O esto es la portada de blanco y negro, por ejemplo. Y hay que saber de qué época es blanco y negro. Y el contenido. Comentar la escena representada. No en el sentido, como decía antes, de lo que se ve y lo que ve cualquiera. Sino comentar esto es una escena religiosa, literaria, científica y el significado que eso tiene. En el caso de las imágenes deben comentar la posible huella del estilo artístico de la época. Esta imagen pues es, se ve la influencia del gótico o del barroco o es neoclásica o el modernismo o el art nouveau, lo que haya. La utilización o no del color y el significado. Porque tampoco el color es de toda la vida. Y si hay dos o más tintas en el texto. Y luego deben hacer la conclusión de todo su análisis en dos o tres líneas. He dicho muchísimas cosas y uno puede pensar, ¿y todo esto en una cara de un folio? Sí, porque la mayoría de las cosas que he dicho son alternativas o aparecen en uno o aparecen en otro. Solo hay que elegir. Ahora, lo que es importantísimo, importantísimo, y también está destacado en la guía, es que cada uno justifique razonadamente sus comentarios. No se trata de constatar o de hacer una lista de observaciones de lo que cualquiera puede ver. Eso es una cosa importantísima. Y después, otra cosa importantísima, es que utilicen la terminología adecuada. Porque en historia del libro no se puede decir, las líneas llegan hasta, hay que hablar de la caja, del incipit, de la guarda, del lomo, del frontispicio, de lo que sea con la terminología adecuada. Esto para la realización de las prácticas, que se las deben enviar a los tutores en las fechas adecuadas, que hemos puesto solo un periodo, que es entre el 1 de abril y el 7 de mayo. Pueden ir haciéndolas cuando vayan estudiando la asignatura, las tienen preparadas. Son solo tres láminas y con esas tres láminas, pertenecientes a muy distintas épocas y situaciones, tienen que hacer estos comentarios, enviárselos a los profesores tutores. Ellos les orientarán para que puedan mejorarlo de cara al examen. Y tengan en cuenta que estos tres comentarios son un 20% de la nota de la asignatura. Yo creo que es importante, además, lo que comentaba, es un plazo amplio, ¿no? Porque es más de un mes o casi un mes lo que tienen para entregarlas. Y además les puede servir para fijar sus estudios de cara al examen final. Y que además eso mismo les sirve ya el 20%, ha dicho Ana. Claro, claro. Y además es que si venga al comentar la lámina, ah, pero es que yo no sé qué tipo de letra es esta. Vuelven y estudian el tipo de letra, los tipos de letra. O es que no sé si esto será papel. Pues mírale la fecha y a lo mejor sí que es papel. O, bueno, tienen que saber, claro, en la asignatura se estudia cuando aparece el papel y cuando aparece la maquinaria correspondiente también, cuando aparecen los periódicos y, bueno, la maquinaria, la rotativa, todas estas cosas. Que son elementos que se dan en la asignatura. Sí, sí, sí. Todo esto está en la asignatura. Y es fijar unas cuantas ideas claras y distintas, que diría el filósofo, ¿no? Sí, yo creo que no hablar de obviedades y argumentar todo lo que se comenta. Estamos hablando de estudiantes universitarios que tienen que tener ya un espíritu crítico y unos conocimientos, que es lo que se pide en suma, ¿no? Claro, claro, claro. Pues, Ana, si se te ocurre algún comentario más, yo creo que siempre la voz también de la profesora de la catedrática, Ana Freire, en este caso, ¿les sirve a los alumnos para tomar confianza también a la hora de estudiar? Sí, sí, yo creo que sí. Además, si tienen dudas, ya digo, las consultas sobre este tipo de cosas las pueden hacer en la tutoría sin ningún problema, aunque no sea la fecha todavía, en cuanto se dé de alta en la plataforma, la asignatura, pueden hacer las consultas que necesiten. Ahora, yo les aconsejaría, porque me parece que uno tiene, yo lo aconsejo siempre así porque lo hago así, primero tiene uno que enfrentarse con su propio reto, es decir, a ver si lo sé resolver solo, ¿no? Con la bibliografía que tengo, con los materiales que tengo, a ver, un reto, ¿no? Es decir, no sé, voy a preguntar, no sé, voy a intentarlo, y luego, si no sé, efectivamente pregunto que para eso estamos, pero tendrían que intentar hacerse a sí mismos esa, no sé, esa exigencia, ¿no? Es decir, bueno, vamos a intentarlo. Además, le va a dar más satisfacción. Claro, seguro, seguro, el haber logrado algo por uno mismo nunca es lo mismo que si se lo hacen a uno, ¿no? Si se lo dan hecho. Pues, Historia del Libro y de la Emprenta, una asignatura del grado de Lengua y Literatura Española y de Historia del Arte. Yo creo que es una asignatura para estudiar, para aprender y disfrutar. Y la profesora, que es la catedrática Ana Freire, pues yo creo que lo ha explicado claramente en esta intervención. Sí, yo solo querría recordarles y animarles a que entren con frecuencia en la web de la asignatura, que escuchen las webconferencias y que las vean, que escuchen este programa si tienen alguna duda, porque va a quedar el enlace para que puedan pulsar y escucharlo, que se lean bien atentamente la guía, que hagan los ejercicios de autoevaluación, porque esos les darán mucha pista. Los ejercicios de autoevaluación son fáciles porque se pueden resolver cada pregunta con la bibliografía y el material que se les da. O sea, no tienen que ir a buscarlo a un sitio rarísimo. Lo tienen todo. Es ver si van sabiendo resolver las propias preguntas que surgen. Bueno, pues yo creo que con estos consejos está claro. Ana Freire, muchas gracias por acercarte a este espacio. Ana Freire, que es catedrática de Universidad en el Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura, y espero verte por aquí en otra ocasión. Muchas gracias. Sí, seguro, seguro, seguro. Muchas gracias a vosotros.